Hola, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar de manera presencial y con todos los hermanos a través de YouTube. Un abrazo gigante para todos. Sabemos que tenemos una convocatoria que ocurrió en la eternidad de Dios. Es Dios quien nos pensó antes de que todo fuera creado y nos pensó en Él, reunidos en Él. Y es Cristo quien nos reunió en Él. Él es el que convocó el encuentro y estamos acá por pura gracia. No hay ningún elemento, ninguna circunstancia que nos permita a nosotros gloriarnos, salvo en la persona de Cristo, salvo en esa cruz que nos mata todos los días para que no seamos nosotros, sino Cristo nosotros. Estuve orando durante todas las semanas que hoy tengamos una enorme predisposición a no perdernos absolutamente nada. Ahora, Dios tiene que avanzar sobre nuestras vidas. Dios da a cada miembro para edificación de la iglesia. La administración pastoral es poder entender la salud del cuerpo en la persona de Cristo. Y Dios estuvo hablando en este tiempo de algo que debe ser revelado en nuestras vidas para sacarnos de la ignorancia del hombre natural y conducirnos a la sabiduría de Cristo. El título del mensaje de hoy es La sabiduría oculta, así es como Pablo la define. Romanos, capítulo 12, verso 1, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobés cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las distintas versiones dicen que sean conformados o renovados por medio de la renovación de nuestra mente. Y lo que sabemos nosotros es que todos los que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo, que es la única que puede entender, oír y ver y hacer tangible todo lo que el Padre dice. Porque el hombre natural no puede percibir y no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso no hay manera de ver las cosas de Dios, ni de ser modelado a la imagen del Hijo, ni que ningún propósito en el gran propósito eterno de Dios se pueda cumplir en nuestra vida, a menos que seamos nacidos del Espíritu y ese sea el Espíritu que nos revele y nos modele a la imagen de Cristo, que es el motivo por el cual fuimos creados, expresarlo a Él. Cuando uno lee Romanos 12, 1 y 2, está diciendo que toda nuestra vida se tiene que volver una expresión de adoración. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana le dice, llegó el día, llegó el momento, este es el momento, ahora, en que mi Padre va a ser adorado. Y habla de un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad. Hasta ese momento, todos los hombres operaban en el primer nacimiento, ¿verdad? Pero ahora iba a haber un pueblo nacido del Espíritu, engendrado y nacido del Espíritu, que iba a estar en el Hijo y Él dice, yo soy el que hace posible la adoración porque lo único que adora al Padre soy yo, dice Jesús. Todo lo que está en mí adora al Padre. Yo soy todo lo que complace al Padre. Todo lo bello, todo lo hermoso que el Padre ve es su Hijo. Dice, toda, toda, toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser santificado, modelado a la imagen del Santo, para convertirnos en una adoración espiritual. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado en sacrificio. Es nuestra vida, es nuestra carne, la que está crucificada juntamente con Él, cuando, todo el tiempo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, que es todo lo que adora al Padre. Y cuando dice, para que no sea yo, sino sea Él, está diciendo, para que yo no obre, para que yo no diga, para que yo no actúe en sabiduría humana, sino que todo lo que salga de mí, todo lo que se exprese de mí, sea Hijo. Sea Cristo. Que es todo lo que le adora. Su vida se tiene que convertir en un culto racional. Ese propósito, como el motivo por el cual fuimos creados, ante los ojos de Dios, permite que reflejemos a Cristo, tan valioso como realmente Él lo es. La adoración significa que todo nuestro ser por completo, cuerpo, alma y espíritu, expresen el valor infinito de Dios mediante su Hijo. Hay una manera de vivir, hay una manera de amar que refleja el infinito valor de Cristo en nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, nos convertimos en una expresión de adoración divina al Padre, que en definitiva es por el motivo que fuimos creados. En Él, por Él y para Él, para expresar, para manifestar, para disfrutar y dar a conocer su propia gloria mediante su Hijo. Si no expresamos en esta manera de vivir la vida de Cristo, significa que Romanos 12, 1 y 2 no está ocurriendo en la forma en que Dios dice que es real. Así que necesitamos ser transformados. Este es el punto. Sean transformados por medio de esa mente que permite ser renovados. O sea, acá llegamos a un concepto que venimos trabajando desde hace tiempo y es que la mente apostólica, la mente de Cristo que expresa el fundamento apostólico que es nada más y nada menos que la roca, Cristo, el cual nadie puede añadir y quitar al fundamento que ya fue puesto, es conviértanse en lo que ya son. Segunda Corintios 5, 17 está diciendo de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. ¿Qué pasa? No se va a convertir en una nueva criatura, sino que nueva criatura, eso ya ocurrió. Dios no arregla la vida de nadie. Eso es fundamental poder entenderlo. Lo venimos diciendo, si uno se presenta en un velatorio, está el cajón, el muerto, nadie se le ocurriría mirar al muerto y decir ¿cómo hago para mejorarle la vida? No hay chance. El Evangelio no está para mejorar la vida de nadie, está para resucitar muertos. No hay manera de arreglar nada de lo que está en Adán porque la carne, carne es, la carne no puede ser mejorada. Y entonces lo que dice, olvídense, las cosas viejas pasaron. Ve aquí, todas son hechas nuevas. Cuando entendemos la naturaleza divina y sabemos que Dios es un eterno presente, todo nuestro pasado está resuelto en Él y nuestro futuro cobra calidad de vida, de vida en Cristo. Después Colosenses 3.10 dice esto y revestido del nuevo, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué pasa? Se va renovando, pero no es nuevo, no somos nuevas criaturas y ya todo es nuevo, pero a la vez, ¿qué pasa? En la gestión del alma, en los procesos del alma, el hombre se va renovando hasta que el conocimiento pleno. La palabra renovar, ustedes la buscan en el diccionario, quiere decir sustituir una cosa vieja por una nueva. Todo lo que está en Adán tiene que morir. En Cristo todo fue hecho nuevo, pero a la vez en los procesos estamos siendo renovados día a día a la medida de un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá vamos a llegar a un punto entendiendo y recordando estos principios eternos bíblicos de algo que tiene que ser revelado para actuar en sabiduría, en esa sabiduría oculta que no es nuestra, que pertenece a otro que no soy yo, pero que habita en mí y yo en él. Hay una sabiduría que se expresa humillando a los sabios y entendidos de este mundo, pero mientras esa sabiduría se expresa yo permanezco en completa ignorancia porque no es mía, no es natural, es divina, es espiritual y es eterna. Dios no me mejora, no me hace sabio, me hace en él sabiduría. Eso dice la palabra. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, yo necesito entender un concepto fundamental acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo vemos la voluntad de Dios? ¿Cómo se nos revela la voluntad de Dios? ¿Cómo avanzamos de manera completamente segura sin pagar las consecuencias? No de dar la vida por Cristo, eso es un honor, eso es un privilegio. sino de pagar las consecuencias por nuestra inmadurez. La palabra de Dios nos muestra que hay dos conceptos fundamentales acerca de la comprensión de la voluntad de Dios. La primera es la expresión de la voluntad de Dios que llama a las Escrituras la voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios es la que dice que de ninguna manera puede ser quebrantado al fin y al cabo Dios siempre hace lo que quiere. Al fin y al cabo va a ocurrir lo que Dios dijo que va a ocurrir. Daniel capítulo 4 verso 35 dice Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Todo ocurre como Él quiere. Y entre los habitantes de la tierra por lo tanto nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? ¿se va a cumplir? ¿lo creamos o no? Cuando uno mira en su palabra y ve que lo que quebrantó a Cristo en la cruz no fue ni el ejército romano ni una multitud enardecida ni Herodes ni Pilatos fue el Padre. El Padre quiso quebrantarlo así nos revela el profeta Isaías. Pero lo que hizo Herodes lo que hizo Pilatos lo que hicieron los soldados romanos los líderes judíos incurrieron en lo que Dios aborrece que es el pecado. ¿Cómo comprendemos esto? Hay otra expresión de la voluntad de Dios para poder entender que es la que la palabra de Dios expresa como la voluntad de sus mandamientos y esto es lo que produce y expresa la vida del Hijo la salud la salud del cuerpo de Cristo en donde la vida de Dios es manifestada es lo que expresa el carácter los atributos morales de Dios Dios tiene atributos naturales que tienen que ver con su condición increada ¿verdad? es omnipotente omnisciente omnipresente pero los atributos morales de Dios no fueron concedidos en su Hijo y la Iglesia lo expresa para calidad de vida amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre templanza no hay ley contra eso porque no se trata de bien y de mal sino de una sustancia no es el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de la vida se expresa en una vida que manifiesta atributos esta puede ser obedecida o no Mateo capítulo 7 verso 21 tan conocido y ocupando una bisagra en nuestros entendimientos el Señor dice miren no se trata ni de lo que dicen ni de lo que hacen no es que digan Señor Señor no es predicando el evangelio ni ejerciendo dones ni siendo parte de expresiones de sobrenaturalidad como profetizando echando fuera demonios ni haciendo muchos milagros en su nombre no es así como se entra en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Jesús estaba refiriendo a este tipo de voluntad no todos van a entrar al reino de los cielos porque no todos hacen la voluntad de Dios cuando Lucas en el capítulo 2 verso 52 nos habla de Jesús a los 12 años nos revela que el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ¿para quién? para con Dios y para con los hombres ahora me van a tener que seguir préstenme atención hoy por gracia divina porque nos fue concedida una naturaleza espiritual divina podemos entender que Cristo es la palabra ahora antes de que todo fuera creado todo lo que Dios expresaba en la expresión de su propia gloria era hijo era hijo cuando Dios se da a conocer se da a conocer a través de su hijo en la eternidad de Dios por su perfecta y buena voluntad Dios decide hacer la creación y el escritor de Hebreos dice por la fe entendemos que todo lo creado el universo fue creado por el poder de su palabra ¿y quién es la palabra? Cristo o sea cuando el Padre se expresaba expresaba Cristo y todo lo creado fue cuando el Padre expresó Cristo la palabra y toda la creación fue creada en Él por Él y para Él y todo se sostiene por el poder de su palabra los antiguos no podían expresar Cristo pero todo lo que Dios les hablaba era Cristo y todo se refería ¿a quién? al que había de venir a Cristo porque Dios no habla otra cosa cuando Dios expresa expresa hijo porque el Hijo es el que nos da a conocer al Padre después nos revela que todo el propósito eterno de Dios Dios lo centra en su Hijo y lo convierte en el heredero completo de su plan y lo define como el todo y en todos y en un momento determinado esa palabra lo que el Padre hablaba ¿qué pasó? se encarnó la palabra el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y pudimos ver a Cristo como la palabra o sea la palabra como persona el Señor da su vida es crucificado muerto sepultado resucitado iba al Padre y es glorificado y se imparte en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la Iglesia del cual Él es la cabeza y le revela a los apóstoles la palabra en forma de persona y los apóstoles pueden ver el Evangelio como persona la gran noticia del Evangelio es una persona Cristo es el Evangelio es la gran noticia de Dios para cada uno de nosotros y para toda la creación y ahora ellos ven a Cristo lo pueden ver por el Espíritu porque han nacido del Espíritu han sido engendrados por el Espíritu y el Espíritu les permite ver aquello que estaba escrito ahora lo están viendo se está siendo revelado por el Espíritu pero no pueden trasladar la experiencia a través de la dispensación de los tiempos no pueden entonces ¿qué hacen? la escriben y llega hasta nuestros días pero esto que está escrito no puede ser revelado en forma de persona a menos que el mismo Espíritu que operó en los apóstoles opere en mí para revelarme esto que está escrito en forma de persona Cristo así que yo puedo congregar servir durante toda mi vida sin nunca conocer la palabra como persona Cristo puedo poner en un instituto bíblico y enseñarle a todos acerca de la escritura y nunca ver la palabra en forma de Cristo ¿cómo puede ser que en un ámbito o en un instituto teológico la misma palabra cause tantos diferentes efectos? ¿cómo puede permanecer entre nosotros la imagen todavía del intérprete? ¿no es cierto? donde hay más de 45.000 grupos evangélicos en el mundo ¿cómo podemos ver cosas tan diferentes? porque todavía la iglesia sigue siendo una mistura de la mente natural y la mente de Cristo todo lo que nos revela en su sabiduría el evangelio en la persona de Cristo lo imaginamos y uno dice no para mí esto es así el otro no disculpame no quiero ofenderte pero lo que yo creo es que esto es realmente así el otro miren yo no quiero discutir con ustedes dos pero para mí esto es de esta otra manera y a menos que esa mente divina no encuentre gente completamente dispuesta a renunciar cada día a la sabiduría animal humana nunca Dios va a poder lograr lograr como dice Pablo tengan todos un mismo parecer hablen todos una misma cosa una misma mente y que esa naturaleza produzcan ustedes un mismo sentir sentir ese sentir que hace que uno se despoje de sí mismo para que no sea yo sino el hijo quien sea dado a conocer ustedes creen que Dios lo puede lograr nosotros pero nunca va a ocurrir a menos que encuentre un pueblo con la guardia baja de manera permanente corregibles inofendibles transferibles completamente dispuestos a ser desbastados cada vez que Cristo es revelado como la palabra o abrimos una mesa para ver que entiende cada uno o podemos entender que información no es conocimiento no es entendimiento no es revelación supónganse que se les da a ustedes un libro de dos mil quinientas hojas que habla acerca de una persona y ustedes lo estudian y lo estudian palabra por palabra y pasan el tiempo y los meses y siga el momento del examen y ahí la panza otra vez no es cierto ahí los nervios de cuando llegue el momento la pregunta la crisis si me voy a acordar si lo voy a poder comunicar y de repente mientras yo estoy ahí para dar examen viene una persona que nunca leyó ese libro no sabe nada de lo que está escrito ahí y puede describir esa persona un millón de veces de manera más perfecta que yo por un simple hecho él la está viendo él la ve la puede describir de manera perfecta porque la ve escuchen el evangelio es revelación es ver a Cristo ver la palabra como persona es una sabiduría espiritual 1 Corintios 1 Corintios 1 19 dice esto pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos y el Señor pregunta ¿dónde está el sabio? él escriba el diputador de este siglo ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿de verdad vamos a debatir lo que creemos? la revelación no está en el ámbito de la creencia no está en el ámbito del debate porque la evidencia es irrefutable yo le estoy viendo y da fruto y se expresa porque hay evidencia contra esto no hay manera de debatir pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría nunca le vamos a conocer estudiando no es estando crucificado juntamente con Él cuando yo estoy crucificado juntamente con Él la vida de Dios se manifiesta y la palabra de Dios se convierte para mí en un tesoro en un anhelo porque si el espíritu que está en mí cuando yo estoy leyendo la palabra escrita me revela la persona de Cristo el tesoro yo anhelo su palabra porque ella habla de Él pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación los judíos piden señales y saben que piden los griegos sabiduría humana porque nosotros predicamos a Cristo crucificado y no otra cosa para los judíos eso es tropiezo y para los gentiles eso es locura está en un territorio donde el hombre natural muerto que no puede ver que no puede oír y que no puede entender intenta intenta hablar más para los llamados así judíos o griegos no importa Cristo es poder de Dios ¿saben qué es? sabiduría de Dios es la sabiduría de una persona que no soy yo pero que habita en mí y yo en él porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres pues mirad hermanos esta es nuestra vocación que no son muchos sabios según la carne yo cada vez que leo esto me tiemblan las piernas porque en nuestra ignorancia hemos creado un ámbito entre nosotros que admira el talentoso esto no solamente ofende a Dios sino que humilla a la iglesia es lo débil del mundo es lo débil del mundo lo que escogió Dios ¿por qué nosotros a veces oramos diciendo Señor dame fuerzas quien hizo quien oró alguna vez así a que no saben por qué oramos diciendo Señor dame fuerza porque no se nos reveló la sabiduría oculta el misterio ¿cuándo cuando es manifestado el poder de Dios en mi vida? en nuestra debilidad ¿y por qué le pedimos a Dios que nos fortalezca? ¿por qué? si Dios no es con nosotros ¿cómo es? por nosotros por nosotros no somos nosotros quien pelea quien pelea por nosotros Él porque estamos revestidos ¿de quién? de Cristo es en nuestra debilidad es lo débil del mundo es en nuestra debilidad que se perfecciona y que se manifiesta el poder de Dios la sabiduría divina la sabiduría oculta que estuvo oculta desde tiempos eternos porque la sabiduría es una persona ni sabios cuanto a la carne ni poderosos ni nobles hablar conforme a las palabras de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual es que nunca digamos de nuestro hermano que es bueno tu hermano no es bueno tus hijos no son buenos no hay nada bueno delante de Dios que no sea su hijo lo único que Dios llama bueno es su hijo Juan Calviño decía todo lo malo que hay en mí soy yo y todo lo bueno que hay en mí es Cristo no hay gente buena todos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados lo único bueno que hay en los llamados y en los redimidos se llama Cristo escuchen porque las palabras y las expresiones no son inocentes crean conceptos y entonces actuamos en una sabiduría animal humana y estamos más cerca de lo bueno que de los malos de repente aparece Cristo y nos revela la justicia de Cristo que antes ignoramos por completo y ahora nos tiene enamorados enloquecidos que es que el inocente muere por amor por el culpable que el justo muere por amor a sus enemigos por los injustos y nos enamora porque este es el evangelio y porque no hay otro no elegimos no escogemos Dios lo hizo y nosotros y nosotros estamos en él solo manifestamos su naturaleza no hay sabiduría humana hermanos no debatimos solo estamos rendidos a su palabra así que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia porque esto no es de nosotros es de Dios es pura gracia más por él por Dios estáis vosotros ¿dónde? en Cristo si entienden el valor si entendemos por qué toda la escritura está articulada de la misma manera si nosotros viviéramos en un pueblo completamente desbastado muertos de hambre enfermos en una completa miseria y hay un monte hay un castillo donde vive un rey que es infinitamente rico y te diera la posibilidad de tener un deseo bueno un deseo realmente bueno sería bueno que él me sane o me dé comer ¿cuál sería un deseo superador a ese? bueno que me adopte como hijo y que yo viva en el palacio del rey ¿habría una idea superadora esa? si hay una sola ser él que él que él me haga parte de él que haga miembro de su cuerpo yo actuar en él escuchen Dios no nos dio algo ni comida ni sanidad ni no nos dio cosas se dio a sí mismo o sea el mayor regalo que jamás se haya podido ver es es el mismo se dio a sí mismo y nosotros estamos en él y él en nosotros y manifestamos no una persona mejorada manifestamos su persona esto supera todo lo imaginado por lo tanto vosotros estáis en él el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría escuchan la sabiduría es una persona la expresión de Cristo se expresa en sabiduría divina Dios no nos hace sabios cuando Cristo se expresa en nuestra vida expresa sabiduría divina esta sabiduría estuvo oculta desde tiempos eternos en la persona de Cristo hasta que fue manifestada a los santos por medio de su espíritu esa sabiduría oculta opera en los hijos nacidos de nuevo pero no puede ser dada a conocer a menos que no viva yo sino que viva Cristo en mí a menos que renunciemos a todos nuestros argumentos Dios mío y saben para qué dice está escrito esto para aquel que se gloría gloríe a ser el Señor esto no es de ustedes ustedes no tienen sabiduría que pueda trascender a la eternidad y aparece Pablo y nos habla de esta sabiduría oculta 1 Corintios 2 2 escuchen dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este o sea que cuando yo llevo a Cristo crucificado llevo porto la muerte de Cristo y la llevo a todos lados la llevo para qué para que la vida de Cristo sea manifestada en mí y estuve entre vosotros a que no somos como en no no me lo digas en serio y nosotros le pedimos al Señor que nos dé fortaleza la única manera en que Cristo puede ser manifestado en la forma que debe ser manifestado es actuando en debilidad y en mucho mucho temor y temblor dígame va a llegar el día no es cierto no es cierto que va a llegar el día usted dígame en que sí en que entre nosotros no van a haber lugares de privilegio donde no va a haber jerarquías en la iglesia de Cristo porque no estamos viendo lo que Dios ve en su sabiduría oculta valoramos a los campeones a los exitosos entre nosotros los que han logrado cosas y Dios solo mira al pequeño al que levantado y al que tiembla ante su palabra no valoramos lo que Dios valora y hay algo que tiene que ocurrir en nuestra vida ser revestidos de Cristo y su sabiduría oculta y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana sino con demostración del espíritu y de poder ¿a qué no saben para qué? para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ¿saben qué es? una de las manifestaciones más genuinas de una iglesia madura una iglesia que no opina actúa en un espíritu de debilidad de mansedumbre se acerca al cuerpo entendiendo que la verdad se ajusta en el cuerpo porque Dios solamente le habla a su hijo no hay ninguna palabra de interpretación individual hermanos cuando ustedes publican algo en las redes sociales ajusten la verdad en el cuerpo la única verdad es Cristo y si lo que yo estoy comunicando no es Cristo sabiduría divina corrompo se expresa como un elemento extraño en la vida del cuerpo sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ah díganmelo esto por favor ¿qué? madurez no pueden hablar sabiduría que no sea en gente que haya alcanzado madurez hermanos la inmadurez tiene un precio en el cuerpo tiene un precio es cara es muy cara ¿saben las pérdidas que tenemos entre nosotros fruto de la inmadurez? es cara acelerar los tiempos los procesos de asimilación de esta verdad que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo para que la sabiduría divina sea puesta de manifiesto y la gente vea Cristo no un montón de gente hablando lo que no ve bendito Señor disculpen más hablamos sabiduría de Dios en misterio ¿qué sabiduría? la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria escuchen Pablo dice aquel que fue justificado va a ser santificado eso empieza con la primera semilla de mostaza de fe y aquel que es santificado va a ser glorificado ¿dónde se expresa la gloria de Dios en nuestra vida? cuando expresamos la sabiduría de Dios en misterio en la que Dios predestinó desde antes de los siglos para gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció y entonces dice antes bien como está escrito esa sabiduría ese espíritu nos permite ¿qué? ver lo que ojo nunca vio ni ha subido el corazón del hombre son las que Dios se ha preparado para los que le aman porque Dios nos la reveló a nosotros ¿por medio de quién? por el espíritu porque el espíritu todo lo escudrina ¿saben qué? ¿hasta dónde? hasta lo profundo de Dios y dice verso 11 tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el espíritu y nosotros que hemos recibido el espíritu de Dios no el espíritu del mundo ¿a qué no saben para qué lo recibimos? para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y qué nos concedió a su hijo y en él todas las cosas el evangelio no se expresa en necesidad sino en plenitud o sea no somos un montón de gente viniendo a buscar algo acá esa no es la iglesia somos gente que se expresa en plenitud porque sabe que ya todo le fue concedido en él lo cual también hablamos y saben cómo hablamos con palabras no enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu y el espíritu lo que hace es ajustar el lenguaje hermanos ajustar el lenguaje créanme hay palabras que traen ruido al cuerpo hay expresiones que corrompen la vida del hijo cuando esto ocurre cuando la sabiduría oculta gobierna sobre nuestras vidas el señor acomoda lo espiritual a lo espiritual y hablamos lo conveniente para la necesaria edificación esta edificación no es natural es divina no la hacemos nosotros es Dios quien produce la obra venimos hablando y entendiendo la gracia divina la vida del ser humano dijimos puede organizarse en años días horas minutos segundos pero lo que Dios hace lo hace en la verdad presente en el eterno hoy Dios vive un solo día un solo día vive y ese día se expresa a través de su hijo cuando alguien dice para mí esto es espiritual lo primero que tenemos que definir para entender el credo de la casa es que cuando Dios dice una palabra por su espíritu todos entendamos lo mismo ¿verdad? entonces cuando Dios dice que algo es espiritual refiere a su hijo le refiere a él y de qué manera y de la única manera yo puedo expresar a Cristo si el ámbito en el que yo me desarrollo es Cristo y Cristo se desarrolla en un solo ámbito que es la voluntad del Padre porque él nos da conocer al Padre y él dice yo no hago otra cosa que no sea la voluntad del Padre no puedo hacer otra cosa que no sea la voluntad del Padre cuando llamamos a algo espiritual estamos diciendo es algo gobernado por la voluntad de Dios cuando el Señor le habla al apóstol Juan y le da la revelación y él dice y yo estaba en el espíritu ¿saben qué está diciendo? yo estaba en el ámbito Cristo o sea su voluntad me estaba gobernando y yo estaba respondiendo en obediencia a ese ámbito estaba en el espíritu y estando en el espíritu oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía yo no habito el tiempo Juan yo no habito el tiempo soy eterno soy el alfa y el omega el primero y el último Juan escribe lo que ves ¿sabe qué escribió Juan? lo que veía el Evangelio es revelación si lo que Pablo expresaba la sabiduría divina la sabiduría oculta la podía hablar solo en aquellos que habían alcanzado ¿qué? madurez lo que tenemos que definir entre nosotros es ¿qué es? inmadurez ¿verdad? ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado decir bueno al fin y al cabo va a ocurrir lo que Dios quiera ¿cuántas veces lo hemos escuchado? no, no, no no, olvídate no va a ocurrir lo que Dios quiera a menos que el ámbito en el que yo me desarrollo sea Cristo que vamos a llegar al destino en el que Dios determinó desde antes de los tiempos eso es seguro pero la forma en que nos movemos en la voluntad de sus mandamientos va a determinar la salud del cuerpo ¿cómo vamos a llegar a ese destino? a esa voluntad soberana de Dios si en avión si en auto en bicicleta caminando con las piernas quebradas es caro hermanos es caro es caro cuando el que no nos gobierna es la voluntad de Dios la sabiduría la justificación la santificación y la redención de la cual habla Pablo a los corintios concedida en el hijo expresa salud expresa vida acelera los procesos para no sufrir por lo que no hace falta sufrir para no sufrir por lo que Dios no nos pide sufrir es un honor cuando Pablo decía padecer ser parte de los padecimientos de Cristo cuando la sabiduría divina me está gobernando por la mente de Cristo es un privilegio es un honor me gozo en lo que padezco me gozo en lo que padezco por ustedes por amor de Cristo me gozo en las tribulaciones porque Cristo me modela porque Cristo se expresa en mí mi tesoro por el cual vale la pena perderlo todo pero hay cosas por las que Dios no nos pide sufrir es consecuencia de nuestra inmadurez la inmadurez hermanos anula el propósito lo anula en la construcción de Dios en la vida de las personas produce una patología en el alma de las personas si nosotros observamos las escrituras de principio fin van a ver que cada vez que un pueblo que un líder se distrae se atrasa una generación atrasa hermanos la inmadurez es cara y es más cara todavía cuando comprendemos que esa sabiduría ya no fue concedida y cuando entendemos cómo es el abordaje para que esa sabiduría sea puesta de manifiesto en la vida del cuerpo créanme cobra víctimas diariamente Pablo dice son niños espirituales niños espirituales actúan como hombres de mundo por lo tanto las consecuencias son las mismas que la de un incrédulo el engaño hermanos es una configuración que cuando yo no estoy operando en el hombre nuevo no estoy siendo renovado para que la sabiduría divina sea puesta manifiesto hablo pero hablo como si fuera gratis por no discernir el cuerpo dice el apóstol Pablo de los corintios en el capítulo 11 por no discernir el cuerpo ¿saben qué es discernir el cuerpo? entender quiénes somos en él cuando no discernimos quiénes somos en él y actuamos como si no estuviéramos en él como gente individual como individuos a causa de eso muchos están enfermos debilitados entre nosotros y muchos ¿saben qué? duermen en definitiva esto lo hemos hablado la madurez es no identificar las señales decía un pastor amado el que identifica se anticipa ¿por qué? porque no ignoramos sus maquinaciones no le den lugar al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones el que identifica se anticipa pero el inmaduro no identifica las señales por lo tanto tiene una mentalidad de tragedia de trágico o sea de repente para poder entender algo se tiene que estropear contra una pared lo tienen que tratar las circunstancias en vez del consejo para poder entender y decir bueno ahora sí ahora sí entendí casi me muero casi me atropellan casi me cortan un brazo casi pierdo mi familia casi rompo mi matrimonio para poder entender este es la inmadurez que porque no puedo disfrutar a mi esposa porque no la estoy buscando en Cristo que no puedo disfrutar a mis hijos porque no lo estoy buscando en Cristo pues yo no disfruto a mi esposa como persona disfruto a Cristo en ella porque ella está en él y es lo que somos en Cristo en Cristo él es el todo y en todos no hay varón ni mujer no hay judío ni griego no hay nacionalidad no hay nombres él es el todo en todos y si yo no disfruto a Cristo en mi hermano si no busco a Cristo en él si no identifico en sabiduría divina quienes somos en Cristo discerniendo el cuerpo mi mente natural va a estar en conflicto permanentemente con determinadas ideas a menos que seamos un pueblo que entendamos que estamos en procesos de muerte y resurrección en nuestra vida crucificado juntamente con él para no hablar gratuitamente apresuradamente a menos que la sabiduría divina me revele a Cristo a través de su palabra yo permanezco en prudencia como hombre maduro para poder escuchar sabiduría de Dios en vez de hablar imprudentemente y traer dolor quiebre división al cuerpo pregunto me acerco el cuerpo estoy entendiendo bien estoy entendiendo mal porque díganme ustedes si lo que yo estoy pensando lo estoy pensando en el hombre correcto si en si en el viejo hombre en el nuevo en que mente en que naturaleza por favor porque la vida Dios la ajusta en el cuerpo cuántas pérdidas tuvimos que sufrir para entender que la plenitud de vida está en la madurez hermano está en la madurez donde la vida del hijo es expresada algo que Dios tiene que lograr en nosotros un una conciencia de quienes somos en él discernir el cuerpo alguien que dice bueno pero es mi vida no ya no es tu vida no todo lo que fuimos a Cristo morimos todos y ahora estamos en él por lo tanto cuando yo oro yo estoy orando yo no señor dame saname no 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 porque ahora la vida se ajusta en el cuerpo y entonces Dios produce en mí el querer y el hacer yo no estoy orando por lo que deseo sino por lo que Dios desea pues yo ya no soy un individuo formo parte del que es el todo y en todos entonces yo oro por lo que a Dios le interesa porque sus intereses son mis intereses porque él produce en mí el querer el deseo por lo que Dios ama por lo que Dios desea por lo que Dios anhela y produce la obra no ya no hay permiso para hacer lo que queremos no porque ahora entendimos que hay una voluntad que está por encima de todo que es el supremo bien para nuestra vida que debe ser manifestado y no puede ser manifestado sino es a través de su hijo mediante la obediencia que produce el espíritu en nosotros eso es lo que expresa la salud y la vida de Dios en el cuerpo de Cristo que es la iglesia lo necesitamos hermano somos un cuerpo y recuerden Dios solo le habla al hijo como Dios no me habla a mí no Dios le habla al hijo y como me habla a mí mediante su hijo él es nuestro mediador me habla mediante su hijo porque el padre me ve mediante su hijo porque yo estoy en él quienes anhelamos madurez para que la gracia divina sea manifestada en nosotros y hermanos si no paguemos consecuencias de nuestra inmadurez permitamos que que Dios lo haga para su propia gloria y para el progreso del evangelio necesitamos exportar gente enviar hermanos a que el reino de Dios sea extendido no estamos para engordar edificios ni para cuadrar cifras el padre tiene que poder ver a su hijo en nosotros para que su propósito eterno sea cumplido les mando un abrazo un abrazo gigante Dios lo logre en cada uno de nosotros hasta la próxima un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.